Hola, mi nombre es Keter Díaz Vera, soy alumno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y en este video quiero hablarles un poco sobre mi experiencia en Japón. A lo largo de mi viaje tuve muchas experiencias que marcaron mi vida, que me hicieron pensar las cosas de otra manera o sentirlas de otra manera. Sin embargo, entre ellas hay tres momentos que fueron muy importantes para mí. El primer momento fue cuando llegué por primera vez a Japón, porque me di cuenta de que iba a estar lejos de mi hogar y del confort que éste me proporcionaba. Me di cuenta que tenía que aprender nuevas reglas, seguir nuevas cosas y al mismo tiempo me di cuenta de que tenía yo que madurar y volverme una persona que supiera manejarse en la vida. El segundo momento fue cuando me perdí por primera vez, pues con ello aprendí muchas cosas. Entre ellas, el hecho de que no siempre en la vida va a haber un camino a seguir. Tú tienes que hacer tu propio camino. Mi tercer momento fue tal vez uno de los más difíciles que he tenido en la vida, porque me di cuenta de que no siempre voy a tener a mi lado una madre que me consuele cuando estoy triste o una mano amiga que esté conmigo siempre que lo necesite. A veces voy a estar solo, pero la vida no se acaba cuando tú ya no puedes seguirlo, se acaba cuando ya no quieres hacerlo. La primera experiencia flow que tuve fue cuando hicimos el grabado en papel, ya que en ese momento no le hice caso a nada de lo que estaba alrededor de mí y me concentré en mi propio trabajo. Con esto aprendí que si te concentras y haces las cosas de la manera en que se deben de hacer y le pones empeño y pasión a lo que estás haciendo, no tiene por qué resultarte difícil, sino más bien algo que puedas disfrutar. Mi segunda experiencia flow fue tal vez una de las más importantes que tuve, ya que en el modelado del barro me di cuenta de que mi vida era ese barro y si me concentraba y me empeñaba en hacer lo mejor de ese barro, podía yo llegar a hacer muchas cosas, muchas cosas que yo jamás había pensado lograr hacer. En este viaje me di cuenta del legado que me habían dejado las personas que me quieren y que están a mi alrededor todo el tiempo. Por ejemplo, mi familia me heredó el respeto y la comprensión, así como el trabajo duro, el orden y la organización. Mientras que mis amigos me heredaron muchas cosas, la solidaridad, la amistad, la forma de ver las cosas de manera divertida y disfrutar lo que siempre haces, sin importar lo difícil que puede llegar a ser. Mi filosofía de la vida siempre ha sido no rendirme, intentar las cosas por muy difícil que sean y no echarme para atrás con ninguna cosa. Otra cosa muy importante para mí es el seguir adelante y mostrar que puedes hacer mucho más de lo que tú mismo piensas. ¿Por qué quise escoger Japón como mi viaje internacional? Primero que nada, porque Japón no solo se caracteriza por su tecnología y su cultura, sino por su sociedad, que es muy unida. Y por la forma de ver la vida, la forma en que se mueven, la forma en que hacen las cosas, con el máximo esfuerzo, con la mejor dedicación. Y además, esa manera de disfrutar las cosas que hacen, sin quejarse de nada, aún por muy difícil que esté. Lo que pienso de Fukuoka, que es el lugar donde me quedé, es que es la mezcla perfecta entre la cultura tradicional japonesa y la cultura moderna. Además de los lugares tan hermosos que tiene para visitar, y la forma en que tú puedes disfrutar de un solo día en Fukuoka, caminando y perdiéndote. Esta estadía en Japón me deja como persona mucho aprendizaje. La independencia que encontré en este lugar, así como la solidaridad y la amabilidad que encontré en las personas, ha cambiado mucho mi vida. En cuanto a la educación, en Japón se enseña a esforzarse al máximo y dar todo de ti. La política se basa en el orden y la disciplina, y es una de las mejores que existe en el mundo. Y la religión, aunque es muy arraigada en este país, y siguen sus creencias, no afecta en la vida social de las personas, y eso no crea una ruptura entre ellos. Respecto a lo que opino del arte, creo que es una de las más grandes culturas que ha tenido y ha conservado su propio arte. Además de los templos, pagodas, estatuas, y muchos lugares muy importantes, las pinturas, la escritura, es una de las más hermosas que existe en el mundo. Además, ellos cuidan y respetan su propio arte, porque saben lo que vale y lo que se necesita para que una sociedad se sustente en sus bases y en sus orígenes. Para finalizar, quiero agradecer a Genki Jacks, que me abrió las puertas a una nueva cultura, a mi host family que me enseñó muchas cosas sobre Japón, a mis amigos y a mis profesores con los cuales pasé experiencias inolvidables, y sobre todo a mi familia, porque me dio la oportunidad de estar aquí, y de disfrutar todo lo que he disfrutado en este lugar, de conocer y de darme cuenta de que no todo es gratis, y tienes que esforzarte mucho para llegar a tus objetivos.